¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos al poder de los hombres El canal de la mona estupida Hello friends Hello friends ¿Qué tal? Kev y Tiago somos nosotros y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Hello friends Hola ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy vamos a hablar por fin de series de Netflix para ver Por fin porque todo el tiempo me lo han pedido muchísimo en mis redes sociales Pero el día de hoy no estoy sola No, 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 no Estoy con Dani Betín, amigo Amigos, es mi primera vez aquí en La mona soy yo Y esta primera vez tiene un motivo muy especial ¿Por qué, querida amiga Daniela? Porque esta es una colaboración con el poder de las mujeres Amigos, si ustedes no lo saben, el poder de las mujeres es mi canal así principal Con el que empecé y lo hago con esta bella señorita Ah, así que cuando terminen de ver este video vayan a ver este video Porque en este video tampoco estamos solas ¿Y con quién estamos en este video, Lucía? Estamos con estos dos hombres lindos y maravillosos Hola Sí, amigos, esta es la emoción para grabar el video Y estamos con... El día de hoy El día de hoy quiero hacer algo como diferente para hablarles de series ¿De acuerdo? Resulta que ahora los cuatro estamos viendo muchas series Amiga, todo el tiempo Yo sé Yo pierdo el resto del tiempo No, en series no es perder tiempo, amigo Te ilustras de la vida Exacto, te llenas de conocimiento cinéfilo Y, aparte de eso, tienes temas de conversación con tu posible pareja Y, aparte, aprendes mejores ideas para grabar En fin, por esta razón, como todos tenemos gustos diferentes Como todos somos seres diferentes Vamos a hacer un juego ¿En qué consiste este juego? Te estarás preguntando tú Yo también Y yo también Amigos, les vamos a explicar rápidamente de qué se trata este juego Se llama, como han leído abajo en el título Cuenta la serie sin spoilers, chavales Hacen los citazos Llevamos restos de tantos de signos La matraca, traca, 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 traca La matraca, traca La matraca, traca, traca Empieza la mano Hoy les voy a hablar de La Casa de Papel Amigos, La Casa de Papel es una serie ultra buena Unos ladrones profesionales tienen un pasado muy tormentoso Y alguien los reúne solamente para que roben La Casa de Papel ¿Ya hizo el spoiler? No, porque eso todo es en el primer capítulo Todo esto para que roben la casa de la moneda Amigos, van a tener que robar esto Pero resulta que cuando se meten ahí Las cosas no siempre salen como uno las planea, ¿de acuerdo? Y hay un montón de cosas ahí Lo más importante de esto es que ninguno de ellos puede saber quién es Por eso cada uno tiene su autónomo Tokio, Berlín, Moscú, Denver, etc Todo esto habla de esta serie Y ustedes dirán, qué raro, ¿no? Porque solamente hablan de un robo Y hay ocho capítulos de esta serie hablando solo de un robo Y tienen que ir a la segunda temporada ¿Ya? Uy, no, ya Es que son medio ganas, ¿no? Sí, no, a mí no me convenció Yo no la veo Ay, está No, esa porquería, padre ¿Les voy a decir lo mismo a todos? Bueno, no está bien, sí, lo logró Bueno, ustedes me dan un 3 de 5, ¿les parece? No, dos Hay dos ¿De una 5? Uno Tres y un 5 Listo, parceros, todo bien ¿Todo bien con ustedes? Un, dos, tres Tierra, papel o tijera Guateaguta La cuerca Tiago con Atípical Amigos, Atípical es una historia de un niño Que tiene una discapacidad mental Va contando mientras la historia Como esa persona ve una vida de una persona del común Entonces, él va al colegio Tiene una familia Tiene amigos Y así sucesivamente Y va recorriendo todo su transcurso en la escuela Mientras tiene esta discapacidad mental Solo que es que uno casi siempre ve a esas personas Y uno es como Amigos, ¿es personas en qué andan pensando? Pues en esa historia van a ver qué es lo que está pensando esa persona Y cómo vive, cómo piensa Y cómo siente Como si nosotros estuviéramos sintiendo por él Amigo, déjame hacer spoiler Lo estamos haciendo de bien, amigo No te dejes intimidar Ok Y durante la serie vamos viendo cómo esa persona se moda teniendo Se podría decir que un tipo avance Pero no es avance No es que nunca tiene un avance ¿Espoilio? Así, así Creo que va a ser el único perdedor de este reto Amigos, la serie que yo elegí para contarles Fue una serie que me vi hace aproximadamente dos semanas Se llama Riverdale Y en verdad no le tenía mucha expectativa Yo era como Veámosla a ver de qué se trata Y la vi Y Dios mío, me enganchó En Netflix solo está una temporada En internet está la segunda temporada Que ya me la vi Así que se pone buena Riverdale es una serie más o menos de drama y misterio Está basada en los En las historietas de Archie Comics Así que Tiene una historia increíble Porque trata personajes de distintos ángulos De ese mismo pueblo de Riverdale Entonces te va mostrando historias que van sucediendo en cada uno de ellos Y en Riverdale Pues a mi mamá Hola mami Cuenta la historia de cada uno de estos personajes Porque cada uno vive cosas distintas Y se pone cada vez mejor Pero en este pueblo también suceden cosas extrañas Misterios que se van desarrollando durante la serie Entonces eso Eso es lo que hace que la serie se te vuelva Te enganche ¿Sabes? Y ya ¿En serio? Qué aburrida sinopsis Yo no la veo Es que yo estoy diciendo que te haga spoilers y Pero no entiendo O sea, cuenta la historia que pasa en el pueblo raro Así ¿Como estrellas artes? ¿Sí? ¿Lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Son personas que vienen en el pueblo Personas como tú, como yo Entonces te cuenta la historia de Lucía Me cuenta la historia de Daniela Me cuenta la historia de... Y nosotros somos amigos Pero pasa algo en común O sea, aparte de estas historias paralelas ¿Hay un problema mayor? Eso es lo que tienes que mirar en la serie ¿Qué? 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 La saco Listo, listo Muy bien Bien, habla El turno de que... ¡Él lo hizo! ¡Lo mató! Bueno amigos, a mí me tocó hablarles de How to get away with murder Esta serie habla sobre unos estudiantes de derecho Que toman una clase de derecho Con su maestra de derecho Y lo peculiar de esta maestra es que le... Mira, ya no puedo trabajar así Lo peculiar de esta maestra es que les enseña a sus estudiantes con casos reales Ellos como a medida que va pasando la historia se van adentrando en esos casos Que son muy densos, son muy reales Y esos casos como que se desenvuelven en una historia mucho más grande Que de hecho ya hay tres temporadas, tres, cuatro temporadas de esta serie El punto es que ellos se involucran cada vez más en los casos que van tratando junto con su maestra Y llega un punto en donde sucede algo que los involucra aún más O sea, como que antes solamente eran estudiantes, compañeros Y después de ese punto llegan a ser ya como... Pues es que sí, eso sí se puede decir tranquilamente Llegan a ser sospechosos de un crimen Eso no es spoiler No es spoiler Spoiler sería si yo llego a empezar a hablar sobre los estudiantes Y todo lo que hicieron y todo el cuento Pero no, amigos, yo soy muy inteligente ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron los estudiantes? Y no me hicieron... ¿Qué hicieron los estudiantes? Puedo decir que tranquilamente... Analiza Uno de ellos es culpable No sé si eso es spoiler ¡Ay! Sí, eso es spoiler ¡Eso es un nuevo spoiler! No, no, no No, eso no es un spoiler No, pero es que tu frente es más pequeña Pero pégale un pelo No, no, no No se pone la grasa seca Betty me odia Betty me odia Amigos, igual yo es no Dejen en los comentarios Yo siento que eso no es spoiler Amigos, realmente eso de este video Era mucho más sencillo de lo que creímos Pero igual lo que nosotros queríamos contarles Eran estas cuatro series Para que las vean en sus casas Recordémosle los nombres de las series La Casa de Papel Y How to get away with murder Es re difícil Pero lo quería hacer por eso No, yo lo digo bien How to get away with murder How to get away with murder How to get away with murder O como salirte con la tuya en un homicidio Este no es el clima más último Amigos, muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Era más informativo Dejen en los comentarios Si ya se han visto alguna de estas series Si les interesó alguna de las reseñas Menos la de Betty Porque fue re aburrida Y ya, y cosas así Como triple papacito que hacían Llegó la hora de la verdad Tú le quitas la cinta a Tiago Y yo le quito la cinta Ya me la quité No puedo Mi corazón no puede contar Es como pisar a un perro Ay, eso como perro Me siento mal Me voy a poner a llorar No olviden por favor Ver el video que tenemos En el poder de las mujeres Que está candente Que si les hacemos un spoiler No, no podemos hacerle un spoiler Somos poderosos Es un video que no han visto En YouTube Colombia Muchísimas gracias por ver el video Espero que les haya gustado un montón No olviden seguirme a mí como Arroba la mona soy yo Arroba tiago seamiento con todo el lado al final Arroba betindaniela Arroba queesguzman En todas partes En todas, toditas, todas Y chao, chaito, chao Tengan lindos días Bueno, a lavar la losa, mi amor Amigos, no olviden que si quieren ver el video que grabamos En el poder de las mujeres Denle click aquí Y si quieren suscribirse al canal de Tiago En el canal de Kef En el canal de poder de las mujeres Denle click aquí ¡Gracias!